¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con el doctor Fernando Barragán, quien es director del Centro de Salud de aquí de Tuzpan, Jalisco. Y en esta ocasión estamos aquí visitándolo porque, bueno, esta temporada, como todas, como el año pasado, son temporadas en las que estamos expuestos, toda la población, a lo que es muy clásico y que se va a estar volviendo muy clásico, lo que es el dengue, chingonguya y zika. Doctor, pues que nos platique cómo va la situación de esos casos aquí en Tuzpan y en el municipio. Bueno, Benja, pues muy buenos días a tus televidentes, gracias por venir, te agradecemos mucho, tú muy interesado siempre en la salud. Bueno, decirte lo siguiente, que habíamos bajado un poco la guardia, cuando empezamos a iniciar a hacer comerciales, antes de las lluvias, el dengue no se nos presentó, tres, cuatro meses, estuvimos muy bien, los camiones de la basura estuvieron anunciando, toda la gente descacharrizando, limpiando sus casas, y como que ya pensaron que no iba a haber dengue, ya estoy a gusto y ándale, que se nos presentan unos casos, habíamos anunciado inclusive con el presidente que no teníamos casos de toda la región, y se nos presentaron varios casos de dengue, por el momento son los únicos diagnosticados, porque se nos escapan muchos casos en lo que es el seguro social, que no nos informa, y lo que es el Issste. Pero de que hay dengue, hay dengue, le pediríamos a todas las personas que nos vuelvan a retomar la limpieza de la casa, limpiar, tapar, tirar, voltear, las cisternas, sobre todo este zancudo le encanta el agua limpia, entonces cisternas, tinacos, pilas, floreros principalmente, que a la gente le encanta tener floreros, que todas esas cosas se estén limpiando lo mínimo cada dos días, ¿para qué? Para no tener tantos zancudos. Doctor, me comentabas que bueno, lo que son los residuos de agua, el mosquito busca, pero no el agua sucia, sino el agua limpia. No, el mosquito es de agua limpia, principalmente de floreros, como te repetía, todo lo que tenemos almacenado, a él no le gustan los ríos, no le gustan los charcos revueltos, a él nada más la agua limpia. ¿Dónde encontramos agua limpia? En una pequeña tapa de refresco, ahí se te van a formar varias larvas, donde posteriormente van a ser zancudos, por eso les insistíamos muchísimo a la gente, todo refresco que se tome a las personas, al terminarlo, o lo apachurran y lo tapan, porque si lo dejan destapado, al rato tenemos un montón de zancudos, ahora hay que hacer la aclaración porque toda la gente está alarmada y quieren todo mundo que se les fumigue, no todos los zancudos es el malo de la película. Aquí tenemos nada más el mosquito, es el único que transmite el dengue, chingungunya, zika. Entonces, no todos los zancudos son malos, pero zancudos vamos a tener todo el tiempo de lluvias, nada más hay que protegernos y sí pedirles a las gentes que si pueden y tienen las posibilidades de ir poniendo mosquiteros en su casa, pues sería ideal para que tengan mucho menos peligro de que padezcan el dengue o cualquiera de esas enfermedades. ¿Qué característica tiene este mosquito que dices? El mosquito de Edith aegypti es un poquito más grande que el normal, tiene anillitos blancos en las patas y en el cuerpecito, entonces es fácil distinguirlo. Normalmente nosotros lo distinguimos porque hacemos ovitrampas, entonces sabemos si por ejemplo en la colonia Talpita hay el zancudo, que puede provocarnos dengue, ahí es donde se va y se fumiga, pero siempre las ovitrampas tienen un cierto por ciento de positividad para poder fumigar. Donde está ubicado. Doctor, algo que comentas, decías pues normalmente todos cuidamos nuestra casa, el patio de nuestra casa, pero ¿qué pasa cuando pasamos por la calle, vemos algún lote baldío o el vecino tiene por ahí algunas llantas o algo? ¿Qué podemos hacer nosotros en población en general? Pues yo pienso que como decía el comercial Tuspan, todos somos brigadistas, pedirle a la gente ser más limpios. Tú si ves un bote de refresco tirado, lo primero que haces es patearlo, los jóvenes lo patean, yo los he visto, entonces es mejor agarrarlo y tirarlo, un vaso tirarlo y voltearlo y pedirle a la gente que tiene sus lotes baldíos, pues que nos hagan el favor de limpiarlos. Si no quieren, no hay por qué entablar una conversación mal con esas personas, sino ir a la presidencia y reportar ese lote baldío, que hay un reglamento donde tenemos que tenerlos limpios. Entonces, atrás de tu casa, a un lado, si tienes lotes baldíos, pues reportarlos simplemente y que la misma presidencia vaya y nos apoye a que los obliguen a limpiarlo. Muy bien. Ok, doctor, pues nosotros nos alarmamos cuando ya tenemos temperatura o algo, ¿cuáles son los síntomas y son, ahora sí, para nosotros detectar cuando tengamos zika, cuando tengamos dengue o sea chingonguya? ¿Cuáles son los casos de cada uno? Normalmente nos alarmamos con cualquier fiebre, pero la fiebre normal, como quito, dolor de articular leve, leve dolor de cabeza, sabemos que es una faringitis, un resfriado común. Si empezamos a tener dolor retroauricular detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, ¿qué te podría decir?, fiebre que no cede con paracetamol, porque es lo único que se debe tomar paracetamol, hay que pensar en un dengue. Si tenemos un eritema en todo nuestro cuerpo, probablemente sea una zika. El chingonguya es un dolor también en los articulares más exagerados, pero con menos duración. Entonces, lo que es zika y es dengue, nos va a durar de 5 hasta 15 días. Entonces, hay que cuidarnos, pero no alarmarnos, venir a la consulta y no tomarse ni automedicarse, porque la comadre me dijo que tomes naproxen, tomes diclofenaco. Esos medicamentos como el ácido acetil salicílico nos puede provocar un dengue, pero hemorrágico. Entonces, no hay que tomarlos. Lo que uno les ha indicado siempre es su eritoral y su paracetamol y acudir a la consulta. Y sobre todo, pues para ubicarlos, ¿no? Así es, así es. Entonces, todos esos medicamentos están prohibidísimos, nada más el puro, paracetamol y suer oral. ¿Sí? Bien, doctor, pues agradecerte por toda esta información. ¿Algo más que nos quieras compartir referente a este tema? No, lo mismo, y retomar el tema, es que limpien la casa, que descacharricen, que no tengan nada guardado. A veces tenemos la vacinilla del abuelo, hay que de recuerdo, es la que más agua nos forma y con más zancudos tenemos. Entonces, tirar todo lo que no necesitemos o voltearlo si no lo queremos tirar, pero que no forme en su parte posterior agua. Y agradecerte, de vez de nuevo, de corazón, porque en realidad sí nos encanta que vengas, porque la gente como que le encanta tu canal y toma cartas en el asunto. No, al contrario, doctor, gracias por la información y pues sobre todo se trata de eso de contribuir a bajar los índices de enfermedad. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, veja. Muy bien, nosotros continuamos con más en Canal 5.